Hola amigas y amigos audiófilos, espero que estén bien aquí en Trujillo Alto, Puerto Rico. Un bonito día y más bonito todavía porque hoy llegan mis chicas, Luz y Juliet. Tenemos un apartamento en la playa alquilado, así que voy despidiéndome de mi casita, de mi juventud, de mi adolescencia. No sé cuándo vaya a regresar a mi casa, lo cual es un poquito emotivo. Yo tuve la oportunidad de visitar a mi amigo y miembro de Patreon, Jorge Sintrón. Jorge y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. Él vive bastante cerca de aquí, donde está la casa de mi mamá, así que tuve la oportunidad de visitarlo. Y él nos dio una pequeña demostración de sus equipos de música, muy interesante. Vamos a ver. Hola amigas audiófilos, estoy en la casa de mi amigo Jorge Sintrón, quien es un súper audiófilo, como van a ver pronto. Jorge, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Esta es tu baticueva de verdad? Sí, pues estamos en el cuarto de música. Aquí tengo el equipo de música y mis instrumentos musicales también. Muy bien, muy apropiado del nombre entonces. Yo digo que tienes hasta un 4 ahí, qué envidia. Yo tocaba 4 cuando era chamanquito. Sí, ahora mismo tengo ahí 4 guitarras. Tengo otras más, 5 guitarras en total. Un 4 puertorriqueño y un 4 venezolano. Y entonces tengo 2 mandolinas también. ¿Vas a tocar algo también? Hoy no estoy seguro de que vaya a tocar algo. ¿Y aquí qué tenemos? Pues vamos a ver. Tenemos aquí el equipo de música, pero ahora tenemos la fuente análoga, que es un plato well-tempered. Era originalmente un classic. Lo que le llaman un classic es que es el plato original con el motor cuadrado. ¿Y este era color gris? El plato era transparente originalmente. Ok. Este es un plato de lo que llamaban como un super, que es un plato que es de acrílico también, pero lo ahuecan en la parte de abajo y le ponen un material antiresonante para ayudar a que entonces haya menos resonancia. Y ese spindle, recuerdo que se mueve el spindle, ¿verdad? Sí, el spindle no tiene bolines. Es básicamente un eje pulido dentro de un baño de aceite con unas piecitas de teflón para evitar la fricción. Esto es lo que llaman un spindle cero chatter, porque no tiene bolines. Así que se supone que no haya rombol. Fricción y nada de eso. Sí, no haya rombol ahí. El brazo tiene, se le hizo una mejora, que es de fibra de carbón con cablería Discovery Wire. Sí, porque se ve más finito que el original que yo había visto. Pues mira, es del mismo grosor, si tú supieras. Se ve diferente por el color, sí. Ah, ok. Este brazo, pues tampoco tiene bolines. Básicamente, el eje del brazo es un monofilamento, como si fuera hilo de pescar. Está la masa del brazo colgando ahí a un disco que está dentro de silicón, para que tenga entonces lo que llaman a alguna gente la característica adecuada para un brazo, que es poca masa y mucho dumping. Ahora mismo estoy usando una aguja, que el cartucho es un Dynavector XX2 Serie 1. Es un moving coil de 0.23 minivoltios. Se ve muy bien. Sí. Pero lo tengo montado en una base Signal Guard. Y debajo entonces tengo una tabla de cortar bien densa, con unos conos Black Diamond Racing. ¿Y aquí qué tiene? Pues aquí tengo un pre y el preamplificador de fono Danish Audio Connect. Esto yo lo compré en forma de kit, aunque lo vendían también como producto terminado, y lo armé. Es un diseño danés, y los componentes los fabricaban en una fábrica en Tailandia para el diseñador danés. Esta es la sección de fono. Es ajustable, se puede usar para cartuchos de 3.1 milivoltios hasta 5 voltios, y se puede usar también como amplificador de audífonos. Oh, qué bueno. Sí. Tiene un power supply de, me parece que son 16 voltios o 18 voltios, que es diseñado para él. Entonces, la tarjeta de preamplificador está aquí, que también es ajustable la ganancia de la tarjeta de preamplificación. Ahora mismo está sin ganancia, el neutro. El volumen no es un potenciómetro, sino es un... ¿Pasivo o...? No, no, es activo. Ahora mismo está sin ganancia, pero es activo. Y el selector también es fabricado por la misma gente. Y a eso entonces le tengo conectado una computadora corriendo Windows con ROM. Es lo que está ahí. ¿Esto se vende como para música o es una computadora... Larmeyo. Ah, ok. Larmeyo, sí. Y entonces la salida USB de la computadora está saliendo a un convertidor digital. ¿Y esta computadora es Windows o es Linux? Es Windows 10. Ah, porque venden unas así que tienen un nombre especial que se usa para música. No recuerdo ahora cómo le llaman. Sí, ROM vende una máquina con Linux que le dicen un ROM. Sí, pero digo, para Windows. Viene un tipo de computadora. Intervie hace una salida así pequeñita. Sí, así pequeñita. Y entonces está conectado a un DJ Geek Out. Que hace DSD hasta 128 nativo. Muy bien. Que hace sampling también. Y entonces con esto tú lo controlas. Sí. Esto tiene un power supply externo. Y entonces esto es un display que tiene touch también. Así que lo puedo correr o con el remoto o lo puedo correr como, ¿verdad? Lo que se usaba mucho antes, antes de que saliera el ROM, lo que había era Zulus, que es de la misma gente. El ROM son los programadores de Zulus. Sí, exacto. Así que, pues, para todos los efectos es como si tuviera un Zulus en ese sentido, ¿verdad? Y por acá la amplificación. El amplificador, tengo un amplificador ya no audio design. Esto es un Z2.5. Poderoso, se ve. Sí, son 225 vatios por canal. Los primeros dicen que como son 60 o algo así, yo no creo, porque disiparía más calor. Pero probablemente 20 o algo así, como todos sabemos, la mayoría del audio que uno escucha es mucho menos hasta de 20 watts. Randy White es el diseñador y fabricante de estos amplificadores. Originalmente era White Audio Design y después se llamaba ya en Audio Design. Los diseños, estos son MOSFETs. Dicen que son parecidos a los diseños a los que hace Nelson Pass, los de él con MOSFETs. Suena muy bien. ¿Y estos son unos gravos? Estos son unos SR80. Ok, que son los audífonos que uso. Suenan bien, obviamente, de lado. Hicieron el límite, pero suenan bien. La cabería que yo uso es Supra Kables. Y entonces eso lo tengo conectado a estas bocinas que son unas Yammer Cornsert 11. Estos son unas dos, un 2.5 way por decirlo así. Todos los conos son SEA, estos dos son de la serie Excel. Esto es un Twitter de SEDA con un copy. ¿Y esos son los que originalmente trae esos? Sí, y esto es entonces el cono de magnesio de la serie Excel. Esto lo usan, pues por ejemplo, Jose Fabio lo usa en la Pearl, me parece que se llaman y otros más. Y entonces el de abajo es básicamente el mismo magneto y diseño general, pero con un cono de poli. En vez del cono de magnesio. Muy bien. Sí, sí. Estoy satisfecho, suena muy bien. Y creo que tienes más equipo por ahí. Sí, tenemos más. Podemos verlo otro ahora un momentito si quieres. Ok, vamos. Sí, sí. Vamos. Bueno, pues aquí continuamos. ¿Cómo se llama la gatita? O el gato? El gato se llama Pancho López. Como un gato de una canción famosa de hace como 100 años. Mi mamá le puso el nombre. Bueno, pues aquí tenemos. Esto lo puse para que lo pudiera escuchar también, pero típicamente esto yo lo tengo en mi cuarto. Este es un amplificador Adriton Opera. Es un integrado de 60 vatios. También se supone que son como 20 en clase A. No lo dudaría porque esto sí que se pone bastante caliente al tacto. Uh, ahí se puede freír un huevo. Sí. Tiene que ser clase A. Eran fabricados en Noruega. Este, de hecho cualquier persona que haya visto en Stereo File alguna vez un review de un amplificador que se llamaba Forsell Distantment. Esto, estos eran los amplificadores originales. Forsell después compró el inventario de amplificadores y le cambió el nombre. Pero es el mismo diseñador de estos amplificadores. Originalmente el match de estos amplificadores era la cocina audio física alemana. Ah, sí, sí. Que tenía un conjunto. Sí. Muy bien. Entonces las cocinas que uso con esto son unas MSN. Son fabricadas en, creo que en Carolina del Norte. Tienen un tweeter moral de una pulgada y un driver SEAS, aunque es pequeño, es de larga excursión. Sí, se ve. Sí. Es algo parecido a unas LS3. ¿Verdad? Sí. Están hechas para ponerse cerca de la pared. Me gustan bastante también, así que estoy bastante satisfecho. Yo les escuché, suena bien. Sí. Y por acá tiene... Y la verdad, esto lo tengo corriendo con un Raspberry Pi. Ok. Corriendo ROM y una tarjeta Hi-Fi Berry de DA Converter. ¿Eso lo hiciste tú también? Esto lo hice yo, sí. Sí. Y los científicos de la NASA son así. ¡Ting! Esto es básicamente lo mismo que vende Bryston en una cajita de ellos. Pero eso es caro. Lo hago yo y... Guides Flight, ¿cómo estás? Vamos a Go Flight. ¿Quieres ver? Go Flight. Tiene la satisfacción. Go Flight. Go Flight. Bueno, en el teatro tengo una parada en Estudio 100 Serie 2. Todo lo que tengo es parada en Estudio Serie 2. Para mí estas son las mejores bocinas que he hecho parada en muchos años. Ahora el equivalente a estos son una serie que tienen ahí que no se puede decir el precio. Creo que las hicieron activas una vez también en algún momento. Venían las pequeñas activas y las que eran como un diapolito, las 40. Estas no las hicieron activas, pero sí que tienen un tuiler de aluminio de una pulgada, un 7 pulgadas de mi range y dos buffers de 8 pulgadas. Se ven imponentes. ¿No te da curiosidad de escucharlas en la otra habitación y moverlas? Las he puesto, las he puesto, suena bien. Cuando te aburres, las mueves. Sí, de hecho yo tengo un amigo que tenía unas y le cambió las piezas del profesor y le decía que sonaban impresionantes. El centro es el que macea igual también. Esto está todo en proceso. ¿Ahí que tiene? Sí. Aquí tengo un preprocesador NAT, un 178 NAD. NAD. Y bueno, y entonces tengo un receiver NAT, un T773, pero lo estoy usando solamente en la fase de amplificación. Que tiene 7 por, me parece que 115. Así que... En esta esquina tengo obviamente la otra y tengo un subwoofer que es de la misma línea, que es el Signature Servo de NAT. Es un servo subwoofer. ¡Wow! De 15 pulgadas. Se puso unas patitas de goma porque cuando empujaba mucho se empezaba a mover. Me imagino. Para que no... Se quiere salir de la casa. No se fuera caminando. Y acá tienes tu bocina. Estas son THX? Son un antipol. Sí, esas son las SID. Tengo un sistema 7.1. Así que tengo una de la misma serie. Las Bookshelf, que esto es lo que llaman unos Estudio 20. Seguedos también. Estas serían perfectas para mi cuartito. ¿Verdad que sí? ¿Ves? Tiene los mismos breves que la parte de arriba de aquella bocina. Y además de eso, tienes muy buen arte. Me gustan mucho tus posters y tus pinturas. Están muy bien. Entonces estas son las laterales, que son de la misma serie también. Que disparan hacia atrás y una hacia adelante en la misma posición que uno se sienta para disipar el efecto de sonido. ¿Verdad? Para el video tengo un proyector JVC. Para el video tengo un proyector JVC. Eso es un DILA. No es 4K nativo, pero hace upscaling de 1080 a 4K. Muy bien. Esto en la pantalla es una JKP ISF Certified. Bueno, es un poco más pequeña que la que yo tenía antes. Esa es de 85, yo tenía una de 92. Extraño la de 92, pero esa se ve mejor. Pues, muchas gracias Jorge, te felicito por tus grandes sistemas. No solo uno. Gracias por venir. Ahora vamos a oír música. Ok, muy bien. Gracias. Gracias.